La Comisión de Infecciones nos adherimos al Día Europeo para el Uso Prudente de Antibióticos. Hola a todos. Pandemia COVID. ¿Qué queda de la necesidad de utilizar antibióticos racionalmente, el programa PROA, etc.? Pues aunque parezca mentira, sigue siendo necesario tener una vigilancia y un uso racional y responsable de los antibióticos. Las infecciones por Clostridium, las resistencias bacterianas, prevalecen y constituyen un telón de fondo inevitable por mucho que estemos pendientes del COVID, de sus consecuencias y de su manejo. Con este pequeño vídeo quiero recordaros la necesidad de ser vigilantes en el uso racional de los antibióticos, como tantas veces lo hemos hecho. Muchas gracias. El PROA te anima a que cada vez que pautes antibióticos, lo hagas de forma individualizada en cada paciente. Tienes que tener en cuenta si tu paciente realmente tiene indicación de iniciar esa antibióterapia, su gravedad, el foco de infección, la información microbiológica de la que dispones y la evolución que presenta. En la indicación de antibióticos no pongas el piloto automático. Hola a todos. La mejor vacuna que tenemos para disminuir el problema de la resistencia a los antibióticos es el uso prudente de los mismos. Entonces, en ese sentido, medidas como la desescalada o la secuenciación de los antibióticos a vía oral son medidas que son seguras para los pacientes y además nos ayudan a prevenir este tipo de enfermedades. Así que, os animo a ello. La evidencia científica nos demuestra que ciclos antibióticos más cortos no solo se asocian a una disminución de las resistencias antimicrobianas, sino que también se asocian a menos infecciones por clostridium difícil, menos efectos secundarios e ingresos hospitalarios más cortos, sin que haya efectos secundarios sobre la recurrencia o la mortalidad. Así que recuerda que con los antibióticos menos es más.